En el parque de la Ciudadela de Barcelona se celebra una carrera tras moto que organiza la Unión Deportiva de Sánchez. El tiempo poco apacible no resta interés y emoción a la prueba. Pedro Arajol, del Club Ciclista de Gracia, con gran facilidad y estilo, realiza una carrera impresionante y dobla a todos los equipos por dos veces, logrando una media horaria de 55 kilómetros y medio por hora. Dio 38 vueltas en una hora, 4 minutos, 53 segundos.